Oración muy poderosa de Domínio de Amarre a Pomba Gira Poderosa Pomba Gira, Consagrada Señora de las Siete Encrucijadas, Dama de todos los caminos, Patrón Absoluta de las Calles y de las Rosas Rojas, Mi Reina Bendita, acudo a Ti a implorarte que la belleza de mi camino sea similar a Tu celestial hermosura y que Tu Sagrada Fuerza sea la fuerza que aniquila por completo a mis enemigos, Tanto los declarados como los que están ocultos, Pomba Gira, María Padila, Que Tu Magia sea la gracia de mis deseos plasmados por los innatos benditos poderes de la tierra, por la cálida presencia del fuego, por la inspiración sagrada del aire, por las inmaculadas virtudes del agua, Pomba Gira, yo mencionas Tu nombre, Te invoco a Ti, Pomba Gira, María Padila, Por la fuerza de los corazones sagrados y por tus lágrimas derramadas por desamor para que te dirijas a y cuando lo haces a mi ser espiritual y carnal por la eternidad, mencionas Tu nombre y lo haces a mi ser espiritual y carnal por la eternidad. Salve Pomba Gira, María Padila, Reina de las sete encrucijadas, Te imploro ahora, Gira, 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 Ven poderosa mujer y gira a mi favor, Concediéndome que, Menciona a Su nombre, Se sienta completamente apasionado E intensamente enamorado de mi, Mencionas Tu nombre, Que, Menciona a Su nombre, No pueda ni quiera estar, Con absolutamente ninguna otra mujer que no sea yo, Mencionas Tu nombre, Que todas las mujeres que tenga, O quieran estar con, Menciona a Su nombre, Se aparten de él, En este justo momento, Y para siempre, Que, Menciona a Su nombre, Decida, Desde lo más profundo de Su ser, Tenerme a mí, Mencionas Tu nombre, Como su única mujer, Por el resto de su vida, Que en sus pensamientos, Y en su corazón, Solo yo, Mencionas Tu nombre, Este desde ahora, Como su único, Gran amor, Que, Menciona a Su nombre, Jamás tenga, Siquiera intención alguna, De dejarme a mí, Que el cuerpo, La mente, El corazón, Y el alma de, Sientan placer, Y felicidad, Solo a mi lado, Mi poderosa reina, María Padila, Yo te ruego, Traigas a mi lado a, Doblegado, Enamorado, Dominado, Y humillado a mis pies, Con todo de él, Tal como yo, Deseo, Con todo mi ser, Y con toda la fe, Que hoy me trajo a ti, A pedir, Tus sagrados favores, Lo que desde ya, Te agradezco, Mi gran reina María Padila, Porque tengo la certeza, Que ya están siendo cumplidos, Por ello, Prometo llevar, Siempre tu nombre presente, Y en agradecimiento, Divulgaré tu nombre, Mi milagrosa reina, A donde quiera, A donde quiera que vaya, Por haberme concedido que, Menciona su nombre, Este loco de amor, Y pasión por mí, Por transmitirle, Que debe luchar, Por nuestro amor, Ante todo, Y todos, Por hacer, Que cada lágrima, Que yo he derramado, A lo largo de mi vida, Por desamor, Se haya transformado, En un gran amor hacia mí, En el corazón de, Sé, Que los espíritus, De tu poderosa falange, Bomba gira, Están soplando, En los oídos de, Soplándole mi nombre, En todo momento, De día, Y de noche, Indicándole que me hable, Que me busque, Que me exprese cuanto me ama, Y haciéndolo entender, Que nadie jamás, Podrá amarlo como yo lo amo, Que ha sobrado, Para que deje a un lado su orgullo, Y vuelva a mí, Manso, Y enamorado, Para que, Menciona su nombre, Se duerma pensando en mí, Y dormido, Sueñe solo conmigo, Y para que en su despertar, Este pensándome, Y amándome, Solo a mí, Salve Pomba gira, Te pido, Oh poderosa madre, Quita del pensamiento de, Menciona su nombre, Cualquier sentimiento de odio, Resentimiento, Ira y enfado, Que lo haya hecho separarse de mí, Y cualquier mala energía, Que sea dirigida hacia nosotros, Sea transmutada, En un intenso, Único, fuerte, Incondicional, Y sagrado amor, Salve Pomba gira, Reina de las siete encrucijadas, Confío plenamente en tu fuerza, Y en tu poder, De hacer realidad mi deseo, Pomba gira, Espíritu de gozo, Necesito por siempre tu magia, Y tu sagacidad, Para desviar a la maldad, De mi ser y entorno, Necesito me transmitas, Tu virtuosa seducción, Para ponerle solución, A mi soledad, Que tu resplandeciente sonrisa, Como el champán más fragante, Desborde paz, Y felicidad en mí, Mencionas tu nombre, Y que el corazón de mi amado, Menciona su nombre, Palpite, Sin obstáculo alguno, Solo por mí, Mencionas tu nombre, Salve Pomba gira, María Padila, Reina de las siete encrucijadas, Te pido así, Ahora gira, Gira y gira, Ven mujer, Gira a mi favor, Haciendo a sí mismo que, Mencionas tu nombre, Quede completamente apasionado, Y enamorado de mí, Mencionas tu nombre, Por el norte, Por el sur, Por el este, Por el oeste, En los centros, Y en los adentros, Que así como el aire mueve, El fuego transforma, El agua forma, La tierra cura, Y la rueda va girando, Va girando, Va girando, Va girando, Que gire, Gire, Y gire, Hasta detenerse en, Menciona su nombre, Y en mí, Mencionas tu nombre, Para unirnos desde ahora, Y por la eternidad, Así es, Así está hecho, Y así será, Laroye, Realiza, Esta oración y los rezos, Durante nueve días seguidos, Encendiendo una vela roja, En honor a Pomba Gira, Y déjala, Hasta que se consuma, Puedes ofrecer también flores rojas, A la poderosa Pomba Gira, Como agradecimiento, Por el favor, Que te va a cumplir, Recuerda darle like al video, Suscribirte, Y pasarte por el canal, Para más oraciones, Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video, ¡Gracias por ver el video!